Lo que está claro es que cuando hay actos institucionales organizados por el Ayuntamiento se cursa invitación a todos los miembros de la corporación con la debida antelación. En cuanto a información de todo lo que se celebra en esta institución o a todos los actos a los que asistimos, la tienen en la página web puntualmente. No hace falta que la secretaria de Alcaldía tenga que estar al servicio de los grupos para reportarles cada dos por tres lo que pasa, porque tienen auxiliares adscritos a los grupos, todos los grupos los tenemos, para que puedan preocuparse de extractar y decir a los concejales mañana hay esto, pasado mañana hay esto. Los contrayentes dicen quién quiere que me case. Y de hecho, no sé si últimamente, pero yo recuerdo bodas celebradas por concejales de la oposición, cuando un contrayente dice que quiero que me case Raquel Fernández, pues claro que le casa. Eso está clarísimo. Sí, normalmente dicen, hay gente que dice, pues yo qué sé, Andrés Torquemada, que casa a mucha gente, pues es porque conoce a mucha gente, ¿no? Entonces dice, es que es no sé quién y insiste en que quiere que les case Andrés Torquemada o la concejala de Cultura, porque saben que recita muy bien. La gente lo hace a petición, eligen. A veces es por relaciones personales y otras veces porque los ven en los medios y quieren que sea este concejal. Respetamos eso. Respetamos eso.